No veo si ahí estamos grabando, supongo que sí. No sé, si bajás la pantalla, si salís, lo vemos. Sí, está haciendo recording, dale. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Hoy estamos con todos ustedes en esta sexta semana, increíble, ya pasamos un mes y medio. Esta es nuestra novena clase, ya estamos, como dice la TUR, aterrizando en la unidad 2. En realidad vamos a aterrizar de lleno. Como siempre, hoy está en un doble comando nuestra capitana Eugenia, nuestra querida Rochila, y también al profesor Julio Alonso, que vamos a escucharlo en la última parte, y de nuestro mentor, nuestro polímota, nuestra nave insignia, nuestro titular, el profesor Alejandro Piscitelli, a quienes saludamos y les damos un minutito y escribimos un micrófono mínimamente para que digan hola, hola. Hola, hola. Uy, qué lindo. Hola, hola. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando muchísimo sobre la problemática de la individuación, estuvimos hablando de Mercklen, de este nuevo individualismo, de la política de los 80, de este nuevo individualismo que emerge, el lugar del individuo como activo y responsable, y Rocha, si nos pasas a la próxima transparencia, nosotros hicimos como un recorrido, una hoja de ruta, o como le quieran llamar, en donde lo que estamos presentando aquí es, me lo voy a poner grande porque no lo veo, es justamente como centrar a Bruno Latour, correcto, que está en donde aterrizarlo, puedes marcar Rocha, sí, ahí va a ser nuestro texto central, ahí está Rochila, nuestro texto central, a Adam Grant, sí, como algunas ideas de los hábitos de los pensadores, y de los pensadores que nos trae de originales, tenemos a Monbiot, también como despegar, como comenzar a repensar de dónde aterrizar, vamos a hablar en esta unidad de las matrices culturales, vamos a retomar de las matrices latinoamericanas, de cómo estructuramos nuestra mirada, nuestro pensamiento, tenemos un texto bastante clásico para eso, de Alcir Argumedo, que vamos a hacer como una pequeña referencia, tenemos nuevas aperturas, y por supuesto tenemos a Polímotas, Polímotas como Sun Solar, Polímotas como John Cage, Polímotas como, si quieren, a Jacobi, o a Steve Jobs, o a un cocinero que en realidad deleita a millones de youtubers, que se llama, ¿cómo se llama? Ferran... Adriá. Adriá. Ferran Adriá. Ferran Adriá. Ferran Adriá. Entonces, el planteo central que en realidad nos viene, nos regala la tour, es que estamos viviendo por encima del suelo, y necesitamos saber dónde aterrizar. Y este planteo, sí, también tiene, se relaciona y se vincula muy, digamos, muy fuertemente con el momento político, y por el momento social que todos estamos transitando, en relación al pulso de la pandemia, en la Argentina, en este mes de abril. ¿Dónde aterrizar? ¿Podemos cambiar nuestras representaciones? ¿Cómo buscar referencias? Y por eso es tan interesante, esto que les señalábamos recién de Monbiotti y de Gran, muy interesante también, cómo ampliar la caja, cómo pensar fuera de la caja, a través de estos referentes, estos polímotas. Entonces, nosotros también, cuando ustedes descarguen este PPT, van a ver abajo de esta transparencia, una frase que elegimos, de Marie Curie, que dice, nada de la vida debe ser temido, solamente comprendido, ahora es el momento de comprender más, para temer menos. Este es un momento, en donde muchas palabras sobran, y en donde es necesario analizar las cosas, pero no como un tecnócrata, no con datos solamente, sino justamente con categorías y dimensiones, que nos pueden brindar estos autores, o algunos autores, como siempre dice nuestro titular, nos tenemos que ir hacia el pasado, para proyectarnos al futuro. Por eso, la próxima transparencia, pusimos una imagen, que yo no sé si ustedes vieron esta película, una película que marcó un hito, en realidad un hito que muchos de nosotros lo vimos por televisión, que fue la caída del muro, y es la imagen de Lenin, que se lo llevan, y es Goodbye Lenin, es una película del año 2003, en donde relatan justamente, esto es un fotomontaje lógicamente, que lo que retrata es justamente, la salida, en esa Alemania partida, de buscar sus propios nuevos sistemas de representación, y justamente como decía, y se le señalábamos a través de Mercklen, a partir de los 80, y en este caso en el año 89, empezaron a aparecer nuevas emergentes, y en estos nuevos emergentes, el reencantamiento de lo político, y el reencantamiento del valor del Estado. En función de lo que dice también, en este trágico asombro, lo que dice la Tura, referéndum es bueno, perfecto, los 90, lo que nos está marcando, es una dinámica de desregulación, recuerden a Mercklen, una dinámica de la desregulación, y una fuerte, sí, y una fuerte observación, de las desigualdades sociales, una marcada presencia, de las desigualdades sociales, enmascarada, por una narrativa, y una retórica, de la individuación. Entonces, bueno, el Latour de hoy, el Latour, ¿cómo era que se llamaba el nuevo libro, Ale? ¿Quiénes somos? No, el que me mandaste, en francés, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acuérdense, este es el nuevo libro, del que la Tura está alargando, en estos momentos, y ahí, el que estamos haciendo referencias, ¿Dónde aterrizar? Pero en este, ¿Dónde estoy? Este, ¿Dónde estoy? tiene que ver, con, la mirada sobre lo planetario, y él va a empezar a jugar, en relación a esta mirada sobre lo planetario, lo terrestre. Entonces, para ver cuáles son las dimensiones de lo terrestre, Rochila, si nos das la próxima transparencia, esta es una, ¿Dónde aterrizar? Esta es una transparencia que hizo la, hija de Alicia Camiglioni, que se llama Inés Camiglioni, que es una experta en la Facultad de Ciencias Exactas, en la carrera de, de clima, de meteorología, que está en el Pobellón 1, y ella, justamente, viene hace, 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 hace muchísimos años, alfabetizando sobre la dinámica del cambio climático, y en esta, transparencia, ella marca, ¿Sí? ¿Cuáles son las temáticas vinculadas al cambio climático? Ciencia, negociación, desarrollo sostenible, economía, política, comunicación, energía, legislación. Estas patas que está marcando, son patas que también ustedes la van a ver, y las pueden observar perfectamente, con, Inerarity, básicamente, y también con Maldonado, sobre todo en Inerarity, recuerdo, Julio, tu comisión trabajó, específicamente, uno de los capítulos, de Inerarity, creo que el capítulo 7, si no me equivoco, ¿no? Bajamos varios, ¿cuál, cuál te interesa? El de justicia. El de justicia climática, sí, es el 7. Bueno, justamente, el de justicia climática, hace, hace referencia, a estos puntos, ¿sí? Entonces, es para nosotros que, en un nuevo régimen climático, uno entienda que, en un nuevo régimen climático, dice la Tour, es un nuevo régimen político, y la inserción de lo planetario, rompe las categorías, todo el tiempo, del mundo que conocemos. Entonces, el mundo que conocemos, es este, por eso, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Y dónde aterrizamos? ¿Y dónde estamos ahora? Y cuando uno hace referencia, y sobre todo, en los primeros capítulos, del libro que ustedes, tienen que leer entero, porque nosotros, estamos trabajando, unidades conceptuales, estamos trabajando, pensamientos, estamos trabajando, en realidad, una argumentación, el libro de la Tour, es una argumentación, y el nuevo libro de la Tour, también, este nuevo libro de la Tour, estuve leyendo bastante, desde que Alejandro me lo mencionó, se lo dedicó a su nieto, y entonces, la Tour, todo el tiempo, está haciendo ejemplos, como si fuera, hablándoles, a diferentes actores, ¿sí? Que vamos a ir haciendo referencia, a lo largo de, el presente encuentro. Entonces, de vuelta, las nociones de soberanía, que señalaba, Inerarity, las relaciones sobre, el Estado-Nación, las fronteras, ¿sí? La Tour señala, y desnuda, la dinámica de Trump, la construcción de muros, hace referencia, y se hipervincula, perfecto, con lo que nosotros, estuvimos trabajando, sobre Mercklen, en el pasado, el pasado martes, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, que estamos en un espacio global. Entonces, con Alejandro, el fin de semana, debatiendo un poco, cómo, cómo, cómo bajar a tierra, en este, dónde aterrizar, de, de, de la Tour, elegimos armar una narrativa, para que vean, en primera mano, lo que significa, dónde aterrizar, en otro lugar del mundo. Entonces, lo que les vamos a pedir, que con su imaginación, se trasladen al Congo, ¿sí? Un país, eh, que ha sufrido, y sufre, eh, desde, eh, 1492, en realidad, eh, no en 1492, cuando sufre la colonización portuguesa, pero, eh, en realidad, eh, sufre lo que es la expropiación, la esclavitud, y la desigualdad, hasta el día de hoy. El Congo fue colonizado en 1492, por la, por los portugueses, en 1495, fue, se desarrolló un comercio de esclavos, y en donde, los productos que se, los productos que se extraían, eran básicamente, aceite, marfil, palma, y caucho. Caucho, sumamente importante, sumamente importante, pero, esto fue en 1495, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pasa a ser colonia, de los belgas, y los belgas, se establecen un mercado de esclavos, entonces, cuando uno mira, la historia, yo para no, elegimos Congo, por ser lino, y con una problemática, muy cercana, ¿no? En el sentido de, ¿cuáles serán las matrices culturales? ¿Cómo, cuando uno mira la matriz, y uno empieza a ver, ¿cuáles son los anteojos, que se estaban mirando en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos factores económicos, factores políticos, y factores ideológicos, entonces, los belgas, cuando empiezan, con el príncipe, con Leopoldo I, que en realidad empieza a ser, ¿no? Este hombre, Leopoldo, lo que empieza es a, obviamente, a buscar un territorio, para extraer materias primas, y energía, y también lo que ideológicamente va a empezar a bajar, es un marco conceptual, en donde el hombre blanco europeo, debe transmitir su civilización a los demás, ¿no? Tenemos también una domesticación, si quieren, o una colonización en términos religiosos, con tanto doctrinas protestantes como católicas, tenemos justificaciones del dominio blanco, pero básicamente lo que tienen es, en esta colonia, belga, un mercado de consumo posible, y con el objetivo de traer los excedentes, en realidad generar excedentes para esta Europa, ¿no? Entonces, Leopoldo, si ustedes alguna vez, yo me acuerdo que cuando era chica tenía una colección, se llama Príncipe y Mendigo, una colección Robin Hood, y leí Príncipe y Mendigo, una colección amarilla, había un librito de Conrad, que se llamaba El corazón de las tinieblas, ¿alguien me puede decir en el chat si vio alguna vez esta colección, de amarilla Robin Hood? Bueno, Alonso me pone sed, bueno, no la he visto, bueno, mi abuela tenía bailes, bueno, ahí estaba Conrad, con el corazón de las tinieblas, bueno, ahí Conrad habla así, sobre el Congo, sobre el mercado del Congo, ahora, Estela, ¿por qué me traes el tema de marfil y el caucho? Yo no les quiero traer en el tema de marfil, caucho, cómo esta colonia avanzó a lo largo del tiempo, sino lo que quiero traer son las dinámicas complejas de la nueva explotación minera, de la realidad que empezó en 1923. Y eso tiene que ver con algo que ustedes están teniendo ahora en frente suyo. ¿Cómo en frente mío? Sí, señores, nosotros tenemos en este momento un tipo de cristal en nuestros monitores, ¿sí? ¿Cómo se llama este cristal? Es una pregunta hacia, no, no es litio, eso es una batería, los teléfonos celulares, las pantallas, y... ¿Eh? ¿Cielo? ¿No es TBC? No, cielito, no, no, se llama Coltán, el Coltán es tantanista y novio, si querés, pasa a la siguiente, y lo vamos a ver en la tabla periódica, porque lo preparamos, ¿sí? Está ahí, lo ven ahí, ¿sí? Es la tantanita y el novio, y justamente la tantanita y el novio nos sirven, porque es un mineral que se extrae desde el siglo XIX, y para lo que sirve, ¿sí? Tiene una gran resistencia al calor, tiene, obviamente es un conductor, y es prácticamente inoxidable. Entonces, la importancia de la explotación de lo que se conoce como Coltán, ¿sí? En este país, en este momento, en este país, es fundamental. Vamos a mostrarles cómo es el Coltán. ¿Cómo es el Coltán? Rocha, pasale la próxima transparencia y vamos a ver cómo lo ven. Ese es el Coltán. ¿Sí? Entonces, la inserción de la Turca va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Dónde aterrizamos? Entonces, él va a decir, la inserción de lo planetario rompe el mundo que conocemos ayer, de vuelta con la soberanía de Estado, pero, estas comunidades, que ustedes están, digamos, que están explotando, porque hay varios videos que los podemos referenciar en internet, son comunidades que se retiraron de sus producciones locales para la explotación en la montaña. Y la forma de explotación es una forma de explotación esclava, en donde los niños y las mujeres trabajan por la sobrevivencia diaria. ¿Quién estará llamándome a esta hora? Mi hermano. Entonces, las comunidades fueron, digamos, en realidad, tenemos desde niños sobreexplotados, trabajo esclavo, ¿sí? Pero lo más impactante es que las autoridades, la soberanía del Estado no llega hasta estos lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Hay grupos paramilitares, esta es una zona que está en la montaña, es una zona difícil de ingresar, porque el Congo es uno de los lugares en donde hay la mayor producción de minerales, pero, al mismo tiempo, es la mayor, uno de los mayores países africanos con mayor desigualdad social. Entonces, no hay carreteras, hay grupos paramilitares, hay un video que yo le pasé a Alejandro en donde podemos ver tus colegas, hay un grupo de cascos azules uruguayos que están en el medio de una de las aldeas protegiendo a un sector de la montaña, y lo que uno ve ahí es nuevamente una práctica básicamente de explotación y neocolonial. Entonces, la producción artesanal es la característica. Ahora, veamos cómo producen el coltán. ¿Como se extrae el coltán? Bueno, el coltán se extrae de esta manera, se hace un pozo en la montaña, se desliza al trabajador, ese trabajador que yo puse ahí está sacado de uno de los videos, como se empiezan a armar como si ustedes se imaginan como si fuese un gusano, uno empieza a armar estas grutas alrededor de la montaña, estas perforaciones, no hay protección hacia este trabajador, algunas cobran un euro por día que lo tienen que repartir con quien protege a la mina de los diferentes grupos armados que se disputan en el territorio. Hay también cuestiones sobre tradiciones y sobre culturas, por ejemplo, leía el fin de semana que una aldea fue arrasada y las niñas fueron violadas porque muchos de los trabajadores tenían sida entonces consideraban que una de las maneras de no tener sida era tener relaciones sexuales con niñas vírgenes entonces de esta manera dejaban de tener la enfermedad entonces las condiciones ya no son de pauperización las condiciones de esclavitud por la cual vive esta comunidad estas comunidades nos hablan de estas dinámicas de exclusión que están señalando no solamente los autores sino las dinámicas de exclusión que empiezan a construirse y se hacen cada vez más fuertes en diferentes lugares del planeta que como nosotros no las conocemos pareciera que están invisibles entonces cuando la tour empieza a señalar ok dónde aterrizamos cuál es el mundo cómo regresamos a nuestros antiguos valores cuáles son nuestros valores cuáles son nuestras comunidades qué es lo importante bueno él también se está refiriendo a estas dinámicas pasala a la siguiente Rocha bueno esta es la forma que el coltán va a ir adquiriendo en el desarrollo de los procesos productivos lo que yo le he contado a Alejandro es que el mercado que más compra el coltán no lo voy a decir me gustaría saber qué país es el que está más interesado en obtener el material de estas minas nos gustaría conocerlo si ustedes imaginan qué país tiene una presencia en cada una de estas aldeas muy bien Agustina Galvez China justamente casi toda la producción yo estuve mirando el número de exportaciones a este país el desarrollo insisto el desarrollo de nuestra tecnología vuelvo a insistir el desarrollo de lo que estamos usando en estos momentos se basa en estas dinámicas de explotación nosotros estamos hablando de esto nosotros estamos hablando de este mundo en donde la cuestión climática es importante pero en donde la tecnología la desigualdad está presente en cada objeto que nosotros tenemos al alcance de nuestra mano entonces bueno pasa a la siguiente Eugenia si ven lo que es este país en este país ahí ven las zonas en donde se está extrayendo el coltán el oro la tinita y la reserva que representa a nivel mundial es el 80% el 80% de la producción sale de este país y sale de esa zona entonces nosotros en este momento nos estamos comunicando y por eso estamos trayendo a la tour nosotros en este momento nos estamos viendo gracias al desarrollo de esta tecnología y gracias a que un niño bajó a esta mina entonces de vuelta la cuestión climática la cuestión global la cuestión planetaria empieza a ser no solamente una cuestión social sino también una cuestión política y por eso estamos trabajando la tour ¿sí? Seguí a la siguiente Eugenia Sí, el litio el litio se extrae de Bolivia Paulina y también el litio se extrae de nuestro norte ¿sí? Pero las condiciones de esclavitud que se ven en el Congo en términos de exclusión no son las mismas siempre está mal pero no son las mismas lo que lo que estoy tratando de que entiendan es la ubicuidad del problema nosotros vemos interactuamos y somos a través de nuestros objetos hablamos también de nuestras miserias a través de los objetos bueno estos objetos narran historias estos objetos tienen determinada matriz estos objetos tienen su intensidad estos objetos tienen su violencia y una complejidad y de esto está hablando Latour ¿sí? porque una de las cuestiones que nos permite traer Latour es el lugar de los actantes ¿sí? del lugar del actor y la red de comprender la vinculación entre los objetos y nosotros somos en este sentido en este momento somos un objeto ¿sí? Entonces y este objeto nos hace perder también nuestra en términos de si quieren nuestra empatía nuestro lugar de humano nuestro lugar de cuál es nuestra humanidad ¿sí? y por eso traemos este relato de cómo la transparencia siguiente tiene que ver con lo que nosotros vinimos diciendo desde el inicio de la cursada que es nosotros estamos ante una ignorancia asistenta atribuimos a la pandemia a un determinado virus pero nosotros también somos ese virus y entonces esta ignorancia sistémica nos hace quedar nos hace poner en un espacio como muy tranquilo y muy a la espera ¿sí? que bueno en el lugar de estos teóricos el lugar de estos textos el lugar de datos UBA es empezar a desarmar estas narrativas y empezar a analizar la turba seguir si quieres mostrar la próxima rochila creo que lo dije muy Alejandro me dijo intenté terminar y media intenté Ale no sé si lo logré él va a hablar de dinámicas de las migraciones y cuando uno mira la dinámica de las migraciones a nivel mundial actualmente lo que nos habla también es en esta ignorancia sistémica es de nuestro propio fracaso del fracaso del desarrollo del fracaso económico e insisto también del fracaso de ser humano de nuestra propia humanidad entonces Latour va a decir en este texto sobre todo en los primeros capítulos va a decir el suelo está cambiando de naturaleza y sí el suelo está cambiando de naturaleza nosotros en esta crisis migratoria no la vemos pero en Europa se ve patente nosotros esta crisis migratoria no la vemos ni la vivenciamos pero lo que sí estamos vivenciando es las dinámicas y las nuevas narrativas de exclusión lo vivimos durante todo el fin de semana en donde empieza a construirse un lugar de nosotros y ellos y nuestro lugar es no caer en la trampa Latour dice estamos ante un reto geopolítico y el problema es la injusticia y la desigualdad entonces no nos olvidemos de esto Ale somos bastante políticos no estabas re bien en tiempo perfecto yo ahí puse en el chat una de tus notas de orador que tiene que ver con esta cuestión de la forma de explotación el impacto ambiental etc lo que queríamos contarles hoy mostrarles más que contarles mostrarles hoy es que cuando uno hace un análisis como el que acaba de hacer Estela intervienen ella usó la palabra actantes es una palabra que le gusta mucho a Latour porque para Latour los actores no necesariamente son humanos en el caso del coltán que es un actor clave el caso de la demanda de este mineral por parte de los teléfonos es otro actor clave somos nosotros los consumidores occidentales está todo conectado y Latour es un compañero de viaje nuestro de hace muchos años yo les diría que casi el doble de la edad que tienen ustedes nosotros empezamos a conversar con Latour a fines de los años 70 esos son más de 40 años y en ese momento Latour era un profesor joven recién había cumplido 30 años nació en el año 47 y Latour en ese momento ahora después Julio Alonso va a hacer una especie de biobibliografía y recorrer los principales puntos de anclaje de Latour pero lo que quería mostrar nosotros es que para hacer un análisis como quiso Estela necesita herramientas y estas herramientas no solamente están en los libros están en las experiencias personales están en las historias de familia están en los autores con los que conversamos que no necesariamente son autores de libros o de libros de ensayo de libros teóricos Estela fanática de las novelas como muchos de los integrantes de la cátera de consumos culturales audiovisuales de las series de televisión del cine de los viajes de las experiencias que hace mucho turismo de aventura como hizo enero cruza la cordillera a caballo pero ¿qué tiene que ver cruzar la cordillera a caballo con hacer una relectura laturiana del mineral coltán bueno latur es un filósofo o en todo caso julito va a decir un meta él va a decir que es un metapolímata pero no es un metafilósofo es una persona que ha hecho muchos cambios de vida cambios de piel cuando uno cambia de profesión cambia de piel nosotros hemos tenido en la cátera una contadora pública me acuerdo en el ciclo básico que odiaba ser contadora pública y qué quería ser quería ser psicoanalista y entonces trabajó muchos años de contadora pública y paralelamente estudió ser psicoanalista y finalmente se despojó de la piel de contadora pública y se convirtió en psicoanalista cambió de profesión cambió de mirada cambió de lectura cuando Latour escribe este libro este libro Latour lo escribe en 2017 este cómo aterrizar y no es solamente cómo aterrizar sino que tiene un subtítulo es cómo orientarse en la política no es solamente un libro ecológico es un libro tremendamente político y Latour lo que le mueve a hacer este libro que es un libro relativamente simple desde el punto de vista del aparato crítico de las citas no es un libro Latour diré libros que son ladrillos que si uno se mete adentro tarda semanas en desenmascararlos y en entenderlos sin reapropiárselos este no es un librito de 150 páginas con letras grandes está en letras del 14 con capítulos muy cortitos dice ¿por qué escribí este libro? escribí este libro porque Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos y cuando Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos Donald Trump tenía un yerno y entonces el epígrafe del libro de Latour está dedicado al yerno de Donald Trump miren no solamente lo hacen en honor a Donald Trump sino a su yerno porque ¿qué decía el yerno? el yerno decía ya hemos leído suficientes libros ya hemos leído suficientes libros ahora se trata de robar ahora se trata de mancillar ahora se trata de inventar realidades generar hechos alternativos que es libros ni libros en vez Latour escribió un libro para mostrarle al señor Kushner y al señor Trump que necesitamos todavía los libros y todas otras herramientas críticas para trazar un plan de supervivencia con un nuevo actor ¿y quién es este nuevo actor? ¿cuál es este nuevo actor? se llama Tierra se llama Planeta Tierra es el nuevo actor el que nosotros tenemos que interpelar tenemos que hablar con ese actor y tenemos sobre todo que convivir con ese actor porque estamos destruyendo al actor que nos sostiene al actor que hace posible que nosotros vivamos en este planeta entonces dice nos va a aterrizar en relación a tres fenómenos muy conocidos pero que casi nadie les prestó atención la explosión vertiginosa de las desigualdades es algo que se viene dando en forma ininterrumpida desde el año 70 73 50 años de crecientes desigualdades multiplicadas por las nuevas tecnologías cosa de la que casi nadie habla porque parece como que las desigualdades fueran por un lado y las tecnologías por el otro y como si las tecnologías vinieran a solucionar el problema de la desigualdad y lo que hemos visto en la pandemia que las tecnologías no solamente no arreglaron esas desigualdades sino que las amplificaron en algún momento salió una noticia en los diarios que nadie podía creer que Zoom esta herramienta que estábamos usando nosotros que antes de la pandemia que tenía 10 millones de usuarios al final en el medio de la pandemia del 2020 tenía 300 millones de usuarios y llegó a tener un valor de mercado de 50 mil millones de dólares más que todas las aerolíneas norteamericanas que en ese momento tenían todos los aviones parados entonces dice la Tour ¿cómo combinamos? ¿cómo ponemos en común? ¿no? este fenómeno de la explosión vertiginosa de las desigualdades el tema de la desregulación que no es solamente una desregulación económica es una desregulación en múltiples sentidos y insiste en la sistemática maniobra de negación del cambio climático sistemática maniobra de negación del cambio climático y esto lo dice la Tour cuando ya tiene 70 años cuando tiene muchas carreras por detrás cuando el tipo había escrito libros increíbles sobre la construcción de los hechos científicos sobre el rol de los científicos en la sociedad donde se había peleado con medio París yo lo fui a entrevistar a él a fines de los años 90 y en vez de encontrarme con una persona que era un canchero que venía de vuelta que le decía científico ustedes no entienden nada dice nadie me da bola en Francia me dicen que soy un traidor me dicen que cómo le pude hacer eso a Descartes cómo pude poner en cuestión el racionalismo cartesiano dicen me acusan de relativista me acusan de tipo que está diciendo todo vale se cree que soy feyerabe ¿qué les pasa? y nadie me quiere publicar mis libros digo ¿cómo? ¿por qué no publicás en una editorial de primera? flaco le digo ¿por qué no publicás en las importantes? en Galimar en Minuit dice nadie me da bola tengo que publicar en la de Coubert que es una de Quinta es una cosa de marginal es una editorial de Orán qué sé yo de dónde de La Rioja dice nadie nadie me quiere dar bolillas bueno eso era en los años 90 todavía y sin embargo el tipo ya tenía una carrera tremenda por detrás y sin embargo en el año 2006 la turca había estado durante casi 30 años enseñando en el centro de innovación sociológica en la escuela de Minas el tipo en el año 2006 se pasa a la facultad de ciencias políticas donde va a estar como casi 12 o 13 años y donde crea algo insólito que es un laboratorio de medios de medios políticos y ahí el tipo hace una inversión como decía Heidegger una quiere una inversión y cambia así como Foucault durante mucho tiempo se dedicó a la arqueología del saber y después fue a la genealogía del poder la turca hizo algo parecido durante muchas décadas trabajó en la arqueología de la ciencia y de repente se pasó a la genealogía del poder científico y todo lo que tiene que ver con el cambio climático pero para no arruinarles la película porque esto era simplemente un tráiler le pasamos la posta al profesor Alonso que investigó en detalle el señor Latour es una gran amante del señor Latour y nos va a contar ahora un poquito por qué Latour hizo lo que hizo por qué nosotros nos apoyamos tanto en Latour y cómo esta figura de polímata de Latour de un tipo que está en temas de ciencias exactas de ciencias sociales temas de ética de política en un trabajo increíble que hizo que yo le daba envidia a Estela porque no tiene este libro de Latour que es un libro de coffee table gigantesco donde hizo un trabajo sobre París la ciudad invisible de eso vamos a hablar cuando Julito termine adelante profesor Alonso ¿Cómo están? Buenas noches un gusto estar en el teórico participando gracias por la invitación bueno repiaste fuerte la propuesta lo tengo hoy a la tour de fondo en modo totalmente indejudo para para que me dé un poco de ánimos a ver me toca abrir esta sección que se llama Polímatas la idea de Polímatas si bien la vienen trabajando Estela y Alejandro ya hace unos encuentros está bueno digamos recuperarla la idea del Polímata es pensar en estas personas excepcionales no en términos solo de de gran recorrido de gran trayectoria sino que han sido excepcionales en el hecho de haberse podido correr de su campo ni siquiera en términos de lo que podría ser algo como interdisciplinario sino como dice Alejandro y Estela antidisciplinario correrse justamente de su propio campo de estudio poder abrirlo y esto que viene trabajando Alejandro año pasado me propuso me dijo bueno elegite vos uno tratar de presentarlo y ante tamaño desafío a mí me surgió la propuesta hablar de la tour pero desde otro lugar ¿no? así que la propuesta acá es acompañarles en una pequeña exposición sobre la tour como Polímata y ver si efectivamente podemos designarlo si ahí en pantalla ven justamente como su ficha técnica y si bien él tiene un premio Holberg que premia digamos a las personas que se han desempeñado con éxito dentro del campo de las artes las humanidades las ciencias sociales la legislación o la teología creo digamos que esto ya lo habilita en algún punto a alguien que está dentro de lo interdisciplinario eso no quiere pero creo que la idea de su objeto de investigación que lo planteaba Alejandro recién en esa anécdota para lo que es las ramas de la ciencia mi teoría mi tesis digamos o mi hipótesis es que la tour es un metapolímata es una persona que nos va a enseñar a pensar al resto de los polímatas que van a ir viendo y que hizo un muy buen listado de Estela hace un ratito me están sacando una foto en este momento adelante vieron que esto es así ¿no? uno está en la casa por más que uno se ponga fondos virtuales pasan las personas me sacan fotos me deben estar filmando después lo voy a subir a Twitter seguramente esto arroba datos sigannos denle like y follow ahora bien este es el primer concepto ¿no? si bien tenemos un registro interesante de los libros lo hizo recién Alejandro no tiene sentido que yo lo comente el primer concepto que me parece interesante rescatar es la idea de la caja negra ¿no? como gran concepto digamos que siempre Estela y Alejandro nos invitan a hacer desde hace años o por lo menos desde que entré yo a la cátedra en 2010 a proponernos a descajanegrizar ¿no? uno cuando se pregunta por la caja negra habla justamente de lo que sucede que lo que sucede lamentablemente cuando un avión se estrella es la referencia más rápida que tenemos ¿sí? que es el espacio donde quedan registrados los sucesos digamos de un accidente aéreo sin embargo también en el mundo de la computación la idea del testeo cuando uno testea un software la idea de la caja negra tiene que ver con esta posibilidad de testear un software desde su ingreso y egreso de información el input y el output sin saber lo que pasa adentro y un poco la idea de la caja negra o de la caja negrizar que no es el programa de Julio Leiva tiene que ver con esto ¿no? con pensar bueno ¿qué sucede adentro de estos fenómenos sociales? ¿qué sucede en estas tecnologías que nosotros no podemos digamos ver siguiendo las palabras de Alejandro no vemos que no vemos o esta frase que cita mucho sobre Arthur Clarke de que una tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia y que efectivamente el no vemos que no vemos tiene que ver con algo clave que está en esta presentación que aunque nosotros no lo veamos ¿sí? si me siguen acá uy se me cambió si me siguen con la pantalla que no lo veamos no significa que no exista ¿sí? que no veamos algo no significa que no esté presente ¿sí? a veces está solapado a veces está en negro sobre negro y en una presentación también puede suceder entonces poder ver qué es lo que hay adentro es lo que nosotros debemos investigar ese doble clic no ser superficiales con la propuesta de investigación que ustedes están haciendo en sus comisiones es lo que nosotros les proponemos ¿sí? sigamos con con la presentación otro de sus conceptos o de sus libros más importantes es Vida de Laboratorio que es un libro que produjo una imagen altamente heterodoxa y polémica de la ciencia ¿sí? está basada en un trabajo de Gastón Bachelard y que adelanta la idea de que los objetos de estudio científico se construyen socialmente también siga algo quizá ustedes si están adelantados en la carrera ya es algo que les puede hacer mucho más sentido pero que efectivamente lo que sucede o lo que encuentra la TUR todo ese tiempo que se queda investigando adentro de un laboratorio es que efectivamente más allá de los instrumentos que miden las mentes que lo interpretan no deja de ser un hecho social lo que sucede dentro de un laboratorio por más que se concibe esa idea de objetividad y lo que sucede ahí es un hecho digamos indiscutible no deja de ser un hecho digamos social ahí Gianfranco dice us como tres puro efectivamente y muchos aducen o muchos le critican por decir Alejandro que a partir de este libro empieza a aparecer lo que se va a conocer como la Science Wars o la guerra de ciencias y que termina derivando en lo que hoy conocemos como los conceptos de posverdad fake news hay muchos que le atribuyen a la tour que ha sido uno de los que ha socavado perdón socavado el prestigio digamos de las ciencias o la verosimilitud de las ciencias pero bueno hay una testa donde él lo dice ni siquiera son alusiones él mismo se hace cargo pero bueno Nicolás tanto Nicolás y Gianfranco hablan de de Verón cuando también plantea esto sí efectivamente hay una una búsqueda sí en términos de bueno cómo se construye la verdad cuál es la noción de verdad entonces vida laboratorio funciona ese sentido por otro lado otro de de los conceptos interesantes de la tour como meta polímata tiene que ver con esta idea del cogitamos ¿no? que son es un librito muy lindo nos han hecho leer en estos años Estela y Alejandro que son cartas digamos que invitan de manera resumida para no hacerlo largo a pensar en conjunto justamente a poder pensar digamos en multitud pero también agregando esto que le vi en su momento dijo que era o dice que es la inteligencia colectiva en las redes pero la imagen por eso también es interesante eso que viene ahí es el Himalaya y la fila que hay que hacer para sacarse una foto y la cantidad de gente que cae y muere entonces también hay que tener cuidado también con con esos procesos pero para mí lo más importante de de lo que nos puede aportar la tour que lo han comentado Estela lo han comentado lo comentó Alejandro y en relación sobre todo a su trabajo práctico ustedes como les han planteado en estos teóricos tienen que hilar tienen que hacer conexiones tienen que pensar en un proyecto en un mundo que realmente es altamente complejo y estamos viviendo una situación altamente compleja y que implica decisiones y cuando hablamos de dónde aterrizar es una gran realmente pregunta analogía propuesta bien en ese sentido de la tour no es algo que abre a un montón de discusiones como introdujo Estela si fíjense por dónde digamos entra a esta pregunta la tour tiene una reflexión que es buenísima que son unos segundos que los invito digamos a mirar y con esto cerrar esta pequeña presentación en el caso de los ingresos que han investido en este domingo de los empleos de este domingo de los empleos de este domingo que van fortemente devenir los adversarios y por salir de esta especie de buen esprito irénista que es que es que es que es la cuestión ecología no 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 si 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 se no 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 en el questionnaires que nos hacemos la respuesta es que no no entiendo hablar de turismo de mas de reducir de aviación etc o y que que ce que vous faites de touristes que se que vous faites des hôtels qu'est ce que vous faites etc etc et y sera extraordinairement faux politiquement de vouloir rêver de changements sans savoir comment vous allez obtenir la transformation donc como hay un momento de suspensio, una especie de sabbat ramadan en carême forzado, profitemos para intentar abordar estas preguntas y de nos dar un poder, un poder de empowerment, como se dice en inglés, en diciendo que no, no, finalmente, no, 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 no. Creo que es como muy claro, la TUR lo que propone es, es muy interesante, un montón de propuestas, nosotros, por ejemplo, en la Comisión 21 estuvimos lanzando una serie de hilos de Twitter con instrumentos de cambio y pensar, digamos, propuestas y demás, y eso es lo que vamos a retomar seguramente en la Comisión y tiene nuestros tres puntos. No hay cambio sin transformación, la transformación siempre es un proceso y los procesos demandan tiempo, es muy noble, es muy interesante en términos, digamos, de concientizar, dejo compartir a las personas, o de proponer ideales, de futuros, pero si no entendemos que esas decisiones, esas propuestas demandan cambios, dice la TUR, ahora nadie quiere viajar, salvo Alejandro, nadie quiere viajar porque contamina, digamos, al medio ambiente, pero ¿qué hacemos con todas las personas que trabajan en esa industria? ¿Qué hacemos con todo el personal? No solo que es personal de vuelo, en todas las industrias asociadas, alimentos, los espacios, digamos, de los aeropuertos, ¿a dónde los enviamos? ¿Qué les decimos? Entonces, antes de ser arbitrarios, está bueno poder pensar, decidir, y poder proyectar, en este día de escenarios, qué es lo que queremos hacer, está muy bueno, hay que aprovechar el momento, pero sobre todo tener en claro eso, que las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias, que las transformaciones llevan tiempo, efectivamente, y que los procesos son complejos, y que implican muchas miradas, que es un poco lo que nosotros tratamos de invitarlos, invitarlas, invitarles, a ser aquí. Con eso termino mi presentación del Polímata de la fecha. Bien, Julito, gracias. Bueno, acá hay dos elementos, menciono rápido y después le paso la palabra a Estela nuevamente. Primero, la idea esta de Polímata. Esta idea de Polímata es una idea que, como bien dijo Julito, venimos trabajando formalmente, digamos, en términos de convertirlo en una presentación, de convertirlo en un proyecto, desde hace un año, básicamente en la Universidad de San Andrés, en UDESA, donde tenemos una materia de llamas escenarios del futuro, pero obviamente Polímata siempre nos interesaron, desde que estamos estudiando, y desde que saltamos de la filosofía, la filosofía de la ciencia, yo estudié, así como Estela estudió, ¿química? ¿Estudiaste? Estela. No, yo estudié Sociología y Ciencia de la Educación. Nada más, ¿no estudiaste química? No, bueno, nací en una escuela técnica, entonces, de formación, se soldar, se hace una columna de exilación, y por eso te puedo mirar un mineral de lejos y decir de dónde está la tabla periódica, porque de eso a eso me hacían cuando era chiquita. Descubre el mineral, dígame su lugar en la tabla periódica, y decía, oro, tinita, y no, mal, ¡pah! Y así crecí. Así creció, por eso tiene una cicatriz en la cara, porque seguro se equivocó de mineral en el lugar de la tabla periódica. Pero, digamos, esta capacidad, por un lado, de asociar prácticas, miradas, lecturas, corporalidades que tienen que ver con profesiones muy diferentes, ¿no? De repente un ingeniero que le encanta el arte, o de repente un químico que liga lo que está haciendo con la danza, o estas ecologías materiales, ¿no? Que se están trabajando ahora en el Media Lab del MIT, alrededor de Nery Oxman, muestran que las lecturas de los fenómenos hipercomplejos, y de todos estos hiperobjetos, etcétera, necesitan, evidentemente, de conceptos que no son los disciplinarios. Pueden ser inter, unos dicen interdisciplinarios, otros dicen transdisciplinarios, a mí me gusta decir más, antidisciplinarios. Entonces, ahora, Latour, lo que tiene de muy rico en este pasaje a la política, ¿no? En esta conexión, porque él dice, no, la ecología, sí, dicen, bueno, hay que consumir menos, la huella de carbono, pero a él le parece que todas esas cosas son muy light. No van a revertir la situación en la que estamos metidos ahora. Que un país como Estados Unidos, que tiene el 4% de la población mundial, consuma el 16% de la energía. Y lo que a él le preocupa mucho más, y por eso la política latouriana ahora es tan fascinante, dice que los poderosos saben que la amenaza ecológica es real. Entonces, y esto lo va a desarrollar Estela seguramente en el próximo teórico, dicen, la única forma de sobrevivir es abandonar la idea de un futuro común. Porque una tierra no alcanza para todos, no es suficiente. Si todos queremos consumir como Estados Unidos, necesitamos 2, 3, 4 tierras. Entonces, dice Paulina, están caceroleando. Ahora vamos a ver por qué están caceroleando. Entonces... Acaban de dictar la no presencialidad otra vez. Exactamente. Un tribunal federal, o sea, un tribunal de la justicia federal, que no es de la justicia de la capital, sino de la justicia nacional, acaba de revertir la medida cautelar de la justicia contencioso administrativa de la capital federal. Y esto va directamente a un conflicto de poderes tremendo y obliga a la Corte Suprema a decidir si la capital tiene autonomía o no. Pero mientras tanto, en el medio están dando vueltas millones de chicos, millones de padres, y Estela se agarra a la cabeza porque estuvo estos dos días o tres sufriendo como loca con la administración de los chicos en su casa, las burbujas explotadas, los padres que pedían medidas cautelares, etcétera, etcétera. Y esto es muy a propósito, y con esto vamos a cerrar lo que yo digo y se le paso la palabra a Estela, ¿no? Porque lo que están diciendo las clases dirigentes, y las clases dirigentes saben quiénes son las clases dirigentes, entre otros, la casta política, independientemente de la línea ideológica que tengan. La casta política, las clases dirigentes, han llegado a la conclusión de que no queda espacio en la tierra para ellas y para el resto de la gente. Entonces, Latour insiste muchísimo en que tenemos que dejar de pensar en los dualismos tradicionales. Los dualismos tradicionales son la naturaleza versus la cultura, la izquierda versus la derecha, lo global versus lo local. Y básicamente el poder del pensamiento de Latour, polímata o metapolímata, es ir más allá de los dualismos, ir más allá de esto que hoy se ha convertido en un lenguaje de uso común, que es la grieta, que es la oposición mortal, que es toda esta cuestión de la política agonal, de destrucción del adversario, etcétera, etcétera. Y él lo que está diciendo es, lo que está en juego acá es la tierra, lo que está en juego acá es el colectivo, lo que está en juego acá es la totalidad, lo que está en juego acá son nuevas ideas de qué es lo global, porque él habla de un global más, un global menos, de un local más, de un local menos, y él no está diciendo globalización maldita y localismo benefactor. Está diciendo globalización, como la tenemos, es un desastre, pero localismo, como los que estamos llegando ahora, con los nacionalismos, con los cierres de fronteras, con los nuevos conflictos locales. La semana pasada hablábamos de un TikTok que mostraba cómo los tanques rusos se habían apostado en la frontera de Ucrania, estábamos viendo maniobras en el mar de China, nunca como hoy se estuvo hablando de una hipotética invasión de Taiwán por parte de China, o sea, estamos viendo cosas tremendamente fuertes y poderosas, y lo que no tenemos son herramientas, y decimos, estos son los buenos, estos son los malos, no hay ni buenos ni malos. Entonces, si no hay ni buenos ni malos, ¿cómo entendemos lo que está pasando? Y la elección de Latour, la elección del Coltán, la elección de esta biografía, de este hombre, que pasó de entrar en los conceptos, en las ideas, etc., a aterrizar. Fíjense que el tipo escribe dónde aterrizar, y el último libro de él, que salió hace un mes, es Dónde estoy, dice él. Dice, ¿dónde estoy en el confinamiento? Dónde estoy en el confinamiento. Y lo que se está discutiendo en la Argentina en este momento, de vuelta, es confinamiento, reconfinamiento, desconfinamiento, es toda una amalgama de cuestiones que no se pueden tocar en términos dualistas. Si rescatamos muchas cosas de Latour, la que me parece más rica a mí, es esta idea del no dualismo. Estela. Sí, te escuchaba, y él te diría que los fariseos declaran nuevas cosas, nuevas dinámicas de sustentabilidad, en el confort de su casa, y señalan, desde el confort de la casa te dicen, bueno, no aviones, no esto. Y cuando yo repasaba Latour, me acordé de la historia, uno siempre intenta acorrerse de la historia de sus ancestros. Y me voy a permitir acá una dirección que está hiperconectada con lo que dijiste. Mi abuelo Manuel, a los ocho años, se fue de su casa, y vivió en la calle durante casi un año, y fue recogido por un luterano. Lo recogió en la boca, y le dio casa comida, y lo alfabetizó. Cuando él tiene unos once años, lo pone de botones, y su función era ser ascensorista en el banco de Boston. Y él me contó con sumo orgullo la función que él cumplía como ascensorista. Y el tipo de reconversión que él tuvo que hacer cuando dejaron, o sea, cuando la gente dejó de decirles a una persona, lléveme a tal piso, porque yo viví, no sé si alguno, vos te acordás, Ale, cuando uno entraba a un ascensor, me acuerdo que el ascensor de la Utreff, acá en el microcentro, hasta tiene un lugar para sentarse. ¿Recordás que muchas de nosotros les sacamos fotos? Como el lugar de la espera, mientras me traslado, me siento. Algo impensable, ¿no? Y los lugares del ascensor como un no lugar. Porque te traslada a otro espacio. Entonces, yo me quedé bastante, cuando de vuelta empecé a leer la tour, el lugar de las profesionalidades y al mismo tiempo el lugar de los valores. Él vuelve, en este libro y en el que vos estás señalando, porque él dice, en este ramadán, en este shabbat, en el video que pasó julio, y lo hacen varios, me empecé a preguntarle, bueno, ¿cuáles son las nuevas cualidades? ¿Cuáles son las nuevas capacidades? No puedo desprenderme de ese otro colectivo que tiene una red de socialización, tiene una red de contención, y tiene una forma de producir, y tiene una forma de vincularse con el otro. Como dice Julio, yo no puedo de la noche a la mañana eliminar una línea aérea, porque esta línea aérea, aparte, está conectando, y está conectando un mundo, y tiene un sentido. Tengo que buscar la manera de que no genere más dióxido de carbono, lógicamente, pero eliminándola es el camino. Entonces, mi abuelo me contaba todos los esfuerzos que él hacía, y que gracias a Morris, al ingresar a la escuela, a Morris le hablaban inglés, el esfuerzo que hizo por adquirir ese idioma, con un diccionario empezó a hablar inglés, y hablar en inglés con Morris, con William Morris, también el lugar de la escuela, en el sentido del desarrollo de capacidades y habilidades. Y si uno se fija, el rol de la cualificación, ¿dónde está? Entonces, me parece que en esta realidad alternativa que uno a veces parece que está sufriendo, en esta desinformación constante, lo que necesitamos también es aprender a ver aquello que no vemos, como ese truco que hizo Julio en la transparencia, cuando mostró muy mágicamente la palabra cuando estaba explicando Cajanera, digamos, muy brillante. Pero lo que quiero señalar es, no hay un horizonte compartido, sino hay un proceso también de una cultura compartida, y de valores compartidos. Y en este momento, también los valores, y por eso yo comencé hablando de cuando él abre el libro, cuando él abre, cuando ustedes empiecen a leer el libro, empieza justamente con la caída del muro, y con las desigualdades, y las dinámicas de regulación. Tu amigo personal, Scolari, habla de la necesidad de las nuevas habilidades cognitivas, y vos Alejandro, desde que tengo uso de razón, que te conozco desde muy joven, siempre hablaste que para poder traducir el mundo, uno tiene que también estar alfabetizado. En este sentido, alfabetizado en estas nuevas condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, necesitamos también nuevas habilidades cognitivas para poder traducir este mundo, y estas habilidades se hacen con otros, no se hacen solos. Mi abuelo necesitó un William Morris, mi abuelo necesitó un traductor del mundo, y necesitamos polimotas que nos empiecen y nos guíen en esta nueva traducción del mundo. Bueno, eso me surgió decir cuando recién comentábamos el texto, y que mi abuelo Manuel, cada vez que leo la tour, está siempre presente con su mirada, diciendo, bueno, necesitamos nuevas cualidades en los sujetos. Cuando yo empecé a leer, él con letra Z, y acá voy a los valores, me ponía frases en cada página de mis libros, y recuerdo una de sus frases que estaba reiterativa, que decía que lo que más vale en este mundo, en su mundo, es ser bueno. Entonces los valores morales son súper importantes, y las grietas y el pensamiento de nosotros y ellos en este momento no nos sirve, sino recordar quiénes somos, y como insistí varias veces, recordar nuestra humanidad. Siempre hay un otro que requiere de nuestra mano y de nuestra mirada. Si no sabemos mirar, no lo vamos a poder ver nunca, como el truco que hizo Julio. ¿Vale? Sí, aparte del hecho de que, fíjense, tenemos el chat. A mí una de las cosas que más me gustan, para no decir que es la única que me gusta, de este modo virtual de las clases, es el chat. Porque el chat genera una conversación paralela, como un backchannel, donde por parte nuestra podemos incluir bibliografía, videos, ejemplos, etc. Y por parte de ustedes van haciendo comentarios. Y entonces, a las 7.55, Paulina dice, están caceroleando. Y a las 7.55, Franco Ojeda contesta, por fallo judicial federal. Gianfranco a las 7.55 dice, acá en 11 están calmados. Paulina a las 7.55 dice, no entiendo nada. Abraham, seguimos a las 7.55. Acá hay un súper cacerolazo, tuve que ir a cerrar la ventana. Taís, que viva, a las 7.56, dice, hermoso no vivir en capital en estas ocasiones. Y Cande, a las 7.57, dice, en la República Peronista de la Paternal no pasa nunca aburrido. Mientras que un minuto después, Nicolás Barbeito le contesta, yo vivo en la República Macrista de Palermo. Ahí vive también Julito, en la República Macrista de Belgrano. Y dice que más o menos, bueno, habrá distintos Belgranos. Las cacerolas esen, no paran de sonar. Entonces, esta cuestión, obviamente, no es la primera vez que hay cacerolazos, pero no se escuchaban dentro de la facultad fácilmente. Y aparte, la facultad, prácticamente alrededor de la facultad no hubo muchos cacerolazos. El hecho de que estemos hablando sobre la TUR, el hecho de que estamos hablando de los polímatas, de las categorías, de los elementos para entender la complejidad. La complejidad que viene junto con contradicción. Viene junto con contradicción, viene junto con grieta, viene junto con polarización, viene junto con ideologías muy encontradas. Salta inmediatamente. Es decir, estamos hablando de esta cosa. Obviamente podría haber saltado en la facultad también, si estuviéramos presencialmente. Han saltado temas dentro de la facultad. Pero saltaron acá adentro. Julita había citado el Cogitamos de la TUR, seis cartas sobre las humanidades digitales. Inmediatamente después de eso están caceroleando. Pero ¿cómo? A ver, estamos con las Cogitamos, con las humanidades digitales, con las cacerolas. ¿Cómo se conectan todos estos puntos? Hay un señor que escribió hace poco tiempo una biografía sobre la TUR, y una biografía fascinante. Yo la encontré hace poco, estaba leyendo y se la tenía que pasar a Estela. Es un investigador que agarra y... Gerard de Bries se llama. Entonces escribe esta biografía sobre Bruno Latour, como uno de los pensadores claves del siglo XX. Y va, de alguna manera, repasando los temas de Latour. Dice, filosofía empírica, estudios de la ciencia, estudios de la ciencia y la sociedad, otro tipo de ciencia social. Una filosofía para nuestro tiempo, una antropología cooperativa de los modernos. Y va recorriendo palabras que son muy claves en Latour, como nunca hemos sido modernos, la constitución moderna, el relacionismo, la cosmopolítica, que se junta mucho con cosas que vimos de Inerariti. Latour tiene salidas increíbles. En un libro que se llama La pasteurización de Francia, guerra y paz de los microbios, que viene muy a propósito de lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, de repente Latour, en una especie de butat, quiere decir de tomadura de pelo a sí mismo y al resto de la gente, dice, qué mal que la historia de la ciencia cuenta el rol de Pasteur. Porque la historia de la ciencia dice que Pasteur inventó a los microbios. En realidad los microbios lo inventaron a Pasteur. Entonces los cacerolazos nos inventan a nosotros, en esta clase, en esta reunión, y nos invitan a decir, bueno, qué son estos cacerolazos. Esta mañana salió una nota en La Nación muy interesante de Luciana Vázquez, que es una periodista educativa, que las notas que hace sobre educación no son demasiado interesantes, pero cuando se pone a hablar de otras cosas sí son más interesantes, cuando habla de política y otros temas. Y esta mañana decía, mire, acá tenemos un nuevo actor social, se llaman los padres de los alumnos. Los padres de los alumnos, que en algunos casos presentan medidas cautelares para que los chicos no vayan, porque no se olviden que ayer hubo también otro fallo, muy astuto ese fallo de un juez de la ciudad, que decía, yo no estoy en desacuerdo con que los chicos vayan a clases, pero no tienen por qué ir a clases presenciales. Es decir, mantengamos las clases, pero queda en suspenso si son presenciales o son virtuales, con lo cual ya metía muchísimo más lío, porque eliminaba el tema de que si un chico no va a la presencial, con una cautelar, pierde la clase. Y en las repúblicas macristas de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en particular la república macrista de Vicente López y la república macrista de San Isidro, los padres empezaron a dar clases en las calles. Nosotros estábamos acostumbrados hace décadas, para no decir milenios, que haya clases en las calles, se cierran las calles de la facultad y se dan clases públicas. Pero nunca habíamos visto clases públicas dictadas por padres de chicos, con lo cual estamos frente a un actor social muy novedoso, muy interesante, muy conflictivo también, y la figura que está dando vueltas acá, que hay que analizarla naturalmente, para eso tenemos al especialista Alonso, y al especialista Halpern, para que nos ilustren sobre el tema, es la rebelión, entre comillas, educativa. ¿Es una 125 educativa? Pregunta. No, no. Cualquiera de los que quieran intervenir. No. No. A mí me hicieron esa misma pregunta hoy, y estar en este momento en una institución educativa, no tiene que ver con una rebelión. Yo tengo muchos estudiantes que cuando se fueron el viernes, se fueron acongojados porque ya habían vivido lo que fue la pandemia, habían estado en tercero y en cuarto año, y habían perdido el contacto con su propia identidad de ser técnico. Ser técnico es más allá de una materia, tiene que ver con desplegar un proyecto, tiene que ver con encontrarse uno en el mismo, con sus compañeros, tiene que ver con compartir, tiene que ver con aprender del otro, con la respuesta del otro. Julio lo sabe, un taller de diamantes, como en Instagram puede suceder, requiere la mirada del otro, la mirada del otro me construye a mí mismo. Entonces, en este momento, los docentes, por lo menos en mi escuela, en esta escuela técnica, tienen miedo de estar dentro de las aulas, tienen miedo de contagiarse, como todos tenemos miedo, por eso yo iniciaba el teórico hablando de esta frase de Marie Curie, donde uno puede tener miedo, pero también está la dinámica de comprender en el mundo que habitamos. Muchos de nuestros estudiantes, así como mi abuelo, necesito un Morris, necesito a alguien que lo contenga, necesito a alguien que lo mire, necesito a alguien que le pregunte cómo está. Yo tengo muchos estudiantes, muchas chicas y chicos que necesitan de una mirada, pero y Julio lo sabe bien, y Eugenia también, de una mirada que le pregunte cómo está. Si esa mirada a través de la pantalla no está, porque tiene que ver con el cuerpo, y tiene que ver con una pregunta, y tiene que ver con un gesto. Y muchos de los docentes que queremos estar aquí, como yo ahora estoy en mi escritorio, acá en Santelmo, el colegio se acaba de ir entero, mientras se transcurría el teórico, porque soy su rectora y di la salida a las 7 de la tarde, nosotros necesitamos de este espacio. Pero, 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 necesitamos de este espacio con los cuidados de nuestras autoridades, y no en una cancha. Necesitamos el espacio de nuestras autoridades, en el respeto que merece este espacio, que es un espacio de autonomía, que es un espacio que tiene que ser saludable, y tiene que ser un espacio con las condiciones sociales de producción para que este espacio sea. Quiero decir, un espacio cuidado, y un espacio que sea un ambiente saludable. Y hoy la escuela, independientemente de los protocolos y del COVID, la escuela no está siendo un ambiente saludable, porque estos rivalismos que vos estás diciendo, Ale, estas dinámicas empiezan a ser perversas, y en donde nos contaminan de otra cosa. Y yo soy escuela, y yo no puedo permitir que un docente tenga miedo en mis aulas. Y no puedo permitir que un docente tenga miedo de estar en un espacio por compartir. Entonces, esta es mi visión. Yo no soy una 125, soy una simple docente que quiere construir un espacio que sea mejor para una generación que es el futuro de este país. Nada más. Yo acuerdo con lo que dice Estela. A ver, les voy a poner en cámara uno. Había en serio, me saqué el fondo. No es que antes de hablar en serio. Te voy a seguir el juego. Yo creo que sí es una 125. ¿Por qué? Porque la 125, por lo menos de lo que pude leer en su momento, estudiar, y me acuerdo lo seguí bastante de cerca, el tema más allá, que era muy joven, terminó resultando en una reducción sobre un solo tema. La 125 tenía que ver con la licuota específica, y está reducido un tema. No se discutía un tema de fondo respecto, no era la reforma agraria. Estamos hablando de una licuota que el que soy, digamos, senador por juntos por el cambio, por Cambiemos, que en ese momento era el ministro de Economía del Frente para la Victoria, Gusto, había propuesto eso, fue lo que después, bueno, obviamente lo dinamitó. Y hoy yo creo que se está discutiendo lo mismo en términos de reduccionismo. Presencialidad sí o presencialidad no. Y Estela, como Rictora recién acaba de ser muy clara, es mucho más complejo que solamente presencialidad sí o presencialidad no. Incluso, algo que venimos hablando desde el año pasado, que han estado para las escuelas, no ha habido ni propuestas de obras ni de cambios de fondo. Era un gran momento para plantear cosas de fondo. desde lo escolar. Entonces, creo, Nicolás dice, ah, bueno, ahí lo expliqué, Nico, mirá, estamos como en conexión como ayer, que me preguntás antes de que lo vea y lo contesto. ¿Quedó claro que es la 125? Bien, y no pongan 125, fue un conflicto que tuvo el gobierno, digamos, de este momento con, que creo fue el de Cristina, no fue Néstor, era Cristina. No, fue Cristina, pero también era un modelo de acumulación, estaban discutiendo un modelo de acumulación y un modelo de impuestos. Era una cuestión, perdón que lo pongan estos términos, ¿no? Era cierto sector social que estaba diciendo no me toquen el bolsillo. Era bien fariseo. Yo te señalo, no me toques el bolsillo y habló porque no me doy la boca, si quieren te lo dramatizo, no te abro la boca, no te la abrí y por favor no me toques y te cacerolío, cuidado que te cacerolío. No, campeón, dame definiciones, tenemos medio país curiéndose de hambre, tenemos el 40% de pobreza, tenemos más de 10.000 pibes desconectados solamente en el primer cordón del conurbano, en los nuevos estudios, entonces estos pibes yo los tengo que salir a rescatar, yo les tengo que dar un lugar donde comer, los tengo que cuidar, Julio, vos lo sabés perfectamente. Por eso me parecía interesante rescatar eso, como que el asiento 25, en términos incluso mediáticos, ustedes, con la comunicación, las representaciones, digamos, se centran en eso solo, ahora digamos en una parte más judicial, en ese momento lo mismo, se resolvió en el Senado, como ahí lo dijeron, empate, empate de senadores resuelve el vicepresidente que era radical, pero estaba en coalición con el gobierno de ese momento de Cristina Fernández de Kirchner, dijo, mi voto es no positivo, y se resolvió, digamos, a favor de las pretensiones de un sector del campo, porque después, nobles obliga, cuando van las elecciones, Cristina gana como por afano, y me acuerdo que el federal, una publicación dedicada al campo, hace todo un trabajo del gran porcentaje de personas de base en el campo que había votado, digamos, el gobierno que le había tirado a las 125. Entonces, como siempre dice este, las cosas son más complejas de lo que parecen, y yo creo que voy a insistir con eso, creo que es un gran momento para poder pensar discusiones de fondo que se está reduciendo, digamos, en esto que siempre plantean Alejandro Estela, ¿no? no quiero dejar de mencionarlo. Estamos reduciendo discusiones a cosas que son importantes, pero que no son el fondo de la cuestión. Yo siento que es un poco más moneda de cambio lo que está sucediendo, es un buen lugar, digamos, para discutir, donde hay un win-win para ambos lados, digamos, lo que uno puede plantear como dieta o demás. Bueno, estamos llegando, ya nos pasamos unos minutos, pero bueno, me parece muy importante este era lo que comentás vos, y también en la contación de Julito, estamos de vuelta en esta tensión, ¿no? Por un lado diciendo necesitamos lecturas muy complejas, multideterminadas, multicausales, de circunidad mutua, etcétera, y lo que estamos viendo de repente es un reduccionismo brutal de vuelta entre buenos y malos, entre derechas e izquierdas, entre los que tienen razón y los que no tienen razón. La discusión si la grieta empezó en 1810 o si empezó en 1492 o si empezó, viste, con los diaguitas y los come chingones, no lo sé, pero efectivamente hoy estamos, y no acá, no es un tema argentino, piensen lo que pasó en Estados Unidos, donde el golpe que intentó hacer Trump, el asalto al Capitol, o sea, estamos viendo una cosa muy, muy, muy transversal, planetaria, nosotros no seguimos la política española, pero en la política española se están matando día a día con los cuatro partidos que había, se están sacando ahora, el Partido Ciudadano se está evaporando, el Podemos está perdiendo aceptación y sillas y lugares en el Congreso cada vez más, y de vuelta viene a un, esta idea de cuatro partidos vuelve a bipartidismo de vuelta, ¿no? Al PSOE y al PP, o sea, estamos viendo un fenómeno muy complejo en el mundo y lo que queríamos nosotros hoy ofrecerles y lo vamos a seguir en las próximas clases y también en las entrevistas, es una introducción a una lectura compleja de los fenómenos complejos, porque uno puede hacer una lectura reduccionista, simplista de los fenómenos complejos, o puede hacer una lectura compleja de los fenómenos simples, y lo que estamos queriendo hacer acá es una lectura compleja de fenómenos complejos, y queremos que ustedes participan de esto, queremos que no simplemente escuchen, sino que en los trabajos que están haciendo las comisiones lleven adelante esta visión poliocular, múltiple, estereoscópica, estereofónica, que tiene que ver con capas y capas de realidad, y básicamente con la idea más importante de la TUR, la caja negra y descaja negra y se va a utilizar la sociedad, en la sociedad se construyen relaciones permanentemente, y esto que estamos viviendo, lo sentimos y Estela es particular, pobre, porque acá mañana se levanta y dice, bueno, se me corrompió otra burbuja, tengo este problema, pasa esto, lo vi en el micro mucho más que nosotros, lo estamos viendo en las cajitas, pero lo que está dando vueltas ahora es la historia que está pasando alrededor nuestro, hay una famosa, un autor que en la carrera se lee un poco porque es un filósofo demasiado complejo y no tiene que ver estrictamente con la carrera que es el señor Hegel, que es importante porque Hegel es uno de los padres intelectuales de Marx, y el señor Hegel tiene un libro que yo no te voy a creer porque estudié filosofía, cuando yo leía los libros de filosofía no sabía que estaba leyendo novelas de caballería o que estaba leyendo, y este libro se llama Fenomenología del Espíritu, les puedo asegurar que miren, y aunque se queden solos en el bosque durante 10 años, se lleven este libro con ustedes, no les va a servir de mucho, y la Fenomenología del Espíritu era un libro que habla de los caminos, de la experiencia de la conciencia. Hegel escribió este libro en el año 1807, pero había tenido unos libros anteriores que eran preliminares, y en uno que se llamaba La Fenomenología de Hiena, él contaba que él había estado en la ciudad de Hiena cuando Napoleón entró victorioso a la ciudad de Hiena, y él mira a Napoleón, sus caballos, sus tropas, estos tipos que están ganando la guerra, que vienen, que invaden, etc., y dice, el espíritu del mundo pasó debajo de mi ventana, el espíritu del mundo pasó debajo de mi ventana, diciéndolo así como, están pasando cosas muy importantes y yo fui testigo, nosotros en Argentina estamos viviendo cosas que son muy importantes y somos testigos, y somos coprotagonistas, es un momento fascinante, vivir en un momento en donde están pasando cosas y nosotros somos testigos. Estela. Bueno, con mucha esperanza los queremos encontrar mañana, mucha salud, mañana a todos ustedes, mañana vamos a presentarles a un artista argentino, un artista visual, Rosana Simonazzi, nos interesa mucho que la conozcan, porque ustedes pueden, todo lo que leyeron en Comu 3 de la reproductividad técnica, de cuál es el enmarque, cuál es el objeto, cómo se produce una narrativa, ella trabaja, trabajó en fotografía, trabajó en videos, vamos a ir hablando con ella de su producción en la invitación que le hicimos hoy, que la tienen en el show, tiene en su página. Nada. Muchas gracias.